Vivimos en un mundo globalizado que demanda el desarrollo constante de nuevas capacidades y de individuos dispuestos a construir su futuro de manera autónoma y emprendedora, basándose en valores universales, dispuestos a desplegar sus alas, seguros de ellos mismos. Porque creemos y promovemos aprender a aprender. Buscamos que nuestros alumnos se formen en un espacio de confianza mutua, basándonos en una educación que cuente con un eje científico digital, para afrontar los cambios constantes de nuestra sociedad, así como un eje socioemocional, para construir una vida sana, de solidaridad y tolerancia. En un espacio multicultural, basado en la lengua alemana, cuyas raíces históricas y culturales facilitan el desarrollo de capacidades únicas y diferenciales. Porque impulsamos expresiones artísticas y deportivas, pilares fundamentales en la formación integral de una persona, y a través de los cuales, reforzamos los valores característicos de nuestro colegio, como el compromiso, la responsabilidad y el respeto. Porque es a través de docentes continuamente capacitados, que acompañan y despiertan una curiosidad creciente y superadora, podemos llevar esto a cabo y formar personas integrales y profesionales competentes. En esto creemos, estos somos. Bienvenidos a la Grete Shuler.